Morena le dio el tiro de gracia a la denuncia. Por eso cuando te presumen que bajaron los delitos, lo que ocultaron fueron cifras negras. En la Ciudad de México tenemos más miedo que hace 27 años. La única manera de percibir segura la ciudad es si la comparamos con Fresnillo Zacatecas, gobernada desde hace varios años por los Monreal, por ejemplo. Vamos a instalar el gabinete de seguridad como primer punto donde estén todos los niveles de gobiernos y todas las instituciones y vamos a trabajar todos los días. Segundo, vamos a reunirme, voy a reunir ese primer día con las víctimas y sus familiares para que podamos tener un diálogo permanente. Y tercero, quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. En mi gobierno vamos a ir por los verdaderos criminales, esos 20 mil que nos están quitando la paz. Logramos lo imposible para llegar hasta aquí. Nos quisieron detener y seguimos. Nos quisieron dividir y resistimos. Esta generación le regresó a la ciudad las ganas de creer. Viene el 2 de junio y tenemos una cita con historia. Sal y vota con alegría. Vota con amor a la Ciudad de México. Sal y vota por la honestidad, por la transformación, por la prosperidad. Las y los jóvenes le han dado la vuelta. Han abarrotado las universidades para dialogar con Maynes. Y en esta ciudad saben que sí hay una alternativa que se llama Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky.